Ayer fueron más cervezas que cafés que al final me hicieron descubrir que dos horas son mil gajas del Edén y que me tienen soñando en ti. Ya ves, soy un reincidente habitual en equivocarme y no quererlo hablar voy siempre disfrazado de postal y quizás debo decirte que tal vez puedas descubrir bajo mi piel todos los adornos que perdí que perdí por ser todo lo que soy y nunca fui hoy brindo mi destino a tu querer y dejaré la mierda en el cajón del que nunca debió salir de ahí soy un hombre sin alma lo puedes creer tal vez tal vez te he entregado mi alma me puedes creer ya ves ya ves ya ves ya ves tal vez tal vez tal vez tal vez tal vez teabe ya ves tal vez tal vez Gracias.